Ahora que el operativo de revisión de documentos pasó a su segunda etapa, en la cual se colocan multas a los automovilistas, se incrementó la demanda de la licencia de conducir en Piedras Negras, así lo indicó Raúl Calvillo Espinosa, subdelegado de transporte en esta región. Creo que la gente ha respondido en traer su licencia vigente, tenemos ya un mes de los operativos y la gente ha respondido en licencia, tenemos un aforo entre 70 a 80 personas diarias. Con esta segunda etapa, en la cual ya se están colocando multas, seguramente se va a incrementar más, ¿no? Sí, ya tenemos ahorita instrucciones de Saltillo a hacer las sanciones, por lo que a lo mejor hay gente que va a acercarse a traer su licencia vigente. Se había indicado, ¿no? Es mejor andar al corriente y así no vas a tener ningún problema, ¿verdad? Bueno, cualquier persona que tiene un vehículo debe tener un compromiso de tener sus documentos vigentes, igual su licencia de conducir, inclusive su seguro de contra accidentes. Aún así, de las cifras que me comentabas, ¿todavía tienen capacidad para atender a más personas? O sea, ¿no está saturado el módulo? No, no, el módulo lo estamos atendiendo entre los de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde y tenemos capacidad para recibir arriba de 120, 130 personas diarias. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.